En representación de la Fuerza Aérea de Chile, inicia su presentación la Escuela de Especialidades de la Viento Primera, Adolfo de Marquerro. En esta relevante fecha histórica, grabada en el corazón de todos los chilenos, la Escuela de Especialidades rememora a los héroes de Iquique en el Día de la Gloria Navarrete. La Escuela de Especialidades de la Viento Primera, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.